¿Quién se la aguanta si vegana no? Se me hizo esta semana once, veinticuatro, como ya, a semifinal. ¿Sí aguanta? ¿Puedo aguantar? ¿Tocas cloralesa con cato? Que estaba acá, nada, no quedo. Lo parchearon como era. Sí, claro. ¿Sí? ¿En serio? La última vez, ¿es que es lo que se la aguanta? ¿Brayan tiene el fútbol? ¿Esto es el número de chingar? Sí, claro. Obviamente. ¡Uy! Esa patada de dónde. ¿Esto se acaba de reír de dónde, Marco? Sí. Germán Freud, ¿no tiene? Germán Freud, ¿no tiene? No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¡Ost Girón! ¡Ah, güero! ¡Oh! ¡Qué viola! ¡Como sin mirar! ¡No sé, no! ¿Qué haces? Un búsqueda Un búsqueda y cuatro ¡Ah, que? Un búf Un búf Un ponje Un ponje Estamos nerviosos, estamos nerviosos. Pero que te traje. Más esperación. Más esperanza otra vez. ¿William se va? ¡Bueno Mister! ¡Ya vos te va!